Música Reforzarán medidas para evitar robos en esta temporada. Gobierno Estatal decidirá si se sacan o no las vías del centro. Promueven la inserción de discapacitados en el mercado laboral. Condiciona a Gobierno Estatal préstamos de sembrinos a ayuntamientos. Digitalizarán el padrón del Seguro Popular. Hola, buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a N Noticias. Los saludos a su amiga África Pantoja. Y esta noche, de miércoles 2 de diciembre, le voy a presentar la información más importante ocurrida en Nayarit el día de hoy. Y bueno, comenzamos esta noche las noticias informándole que el robo es el delito que más se comete en Nayarit. La mayoría de los más de 27 mil procesos judiciales que el Poder Judicial atendió este año fueron por este delito. Y sobre esto habla el presidente del Tribunal Superior de Justicia. 27 mil procesos judiciales se llevaron este año en el Tribunal Superior de Justicia. Así lo señaló el presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Gómez Arias, quien mencionó que el robo fue el delito más frecuente en este 2009. Se hablaba de algo así como de 27 mil expedientes en toda materia penal, civil, familiar, mercantil y justicia para adolescentes. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes? El delito más frecuente es el robo calificado, robo a casa habitación, regularmente en todo el estado. Por los partidos judiciales, pero es la mayor incidencia. Pueden ser varios factores, el desempleo, la desinteracción familiar, la drogadicción, el alcoholismo. Gómez Arias dijo que en esta próxima temporada vacacional pueden incrementarse los delitos de robo, ya que muchas familias salen de la ciudad. Es un momento en que incidan más robos en esta temporada y efectivamente tal vez aprovechando que muchas personas salen de vacaciones, pues dejan sus casas solas por varios días y pues a veces se aprovechan los delincuentes para intrusirse y robar bienes de los ausentes. El magistrado dijo también que en el primer semestre del año bajaron los índices de delitos cometidos por adolescentes en comparación con 2008. Quiero comentar que en este año bajó el número de delitos cometidos por adolescentes, cuando no es el primer semestre. Pues posiblemente pudiera ser más vigilancia o tal vez no se denunciaron, pero lo cierto, lo real es que hubo menos, en el primer semestre hubo menos delitos cometidos por adolescentes que el año pasado. Con imágenes de Roberto Temblador e información de Janet Velázquez, Olivia Cuevas, Enevisión. Y sobre este mismo tema, el director de la Policía Municipal informó que se reforzarán las acciones preventivas para evitar en la medida de lo posible los robos en esta temporada. Un delitos que se comete más frecuentemente en Tepic es el robo a las casas habitación. El director de Seguridad Pública del municipio, Jesús Parral Tamirano, dijo que son muchas las denuncias que se recibieron este año por este delito. Ha habido muchos robos durante el año a casas habitación, muchas denuncias, ha habido muchas resoluciones a estos robos, hemos detenido a mucha gente, policía judicial en su investigación también ha detenido a mucha gente, pero lo quiero comentar que con los operativos que hemos implementado tenemos otros operativos como el acercamiento a la población, es un operativo que entra a prevención del delito, un departamento que tenemos con gente, primero se llega con los presidentes de Acción Ciudadana, se detecta junto con ellos los focos donde están de los delitos o de los pandilleros, de los grafiteros, de todo tipo de incidencias delictivas. La Policía Municipal de Tepic está implementando programas y operativos de seguridad, atendiendo la etapa de prevención al delito, para minimizar los índices de delincuencia en el municipio. Hemos implementado varios operativos, empezamos con los operativos binomios, que eso se da cada fin de semana entre nosotros y la Policía Judicial del Estado, pero tenemos operativos conjuntos con tránsito municipal, con tránsito del Estado, con las direcciones de protección civil, tanto estatal como municipal, y en coordinación entre nosotros hemos logrado abatir en un buen porcentaje los índices, tanto delictivos como de accidentes e incidentes en nuestra capital. Parra Altamirano dijo que gracias a estos programas, en esta temporada vacacional, no se registrarán robos en las casas. Yo espero que no se incremente, incluso espero que baje, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta temporada de vacaciones? Bueno, apoyarnos mutuamente. Tener el registro de los teléfonos de cada uno de los vecinos cercanos, otros vecinos que van a salir para efecto de que le estén cuidando. Y estoy seguro que esta Navidad vamos a tener casi nada de robos en las habitaciones, en las casas habitaciones. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velásquez, N.V.C. Y también son muy frecuentes los robos cometidos por empleados. De estos se quejan empresarios papeleros, quienes piden al Servicio Estatal de Empleo que tenga más cuidado cuando envía trabajadores. Que se investigue más a fondo las personas que se postulan para obtener un trabajo ante el Servicio Nacional de Empleo es lo que piden los empresarios en el rubro de la papelería porque se han dado casos en que el personal que se contrata no es de todo confiable e inclusive han robado a sus negocios. Desgraciadamente tenemos a veces gente que acude a nuestros trabajos y es gente deshonesta. Las contratamos y a los meses estamos dándonos cuenta que es gente que ya nos está robando en la empresa. Es lo que a veces mucho le llamamos el robo hormiga. Son robos pequeños que no se sienten pero que al final a la empresa nos están pegando. El día de hoy, el Servicio Nacional de Empleo, con el objetivo de fortalecer vínculos que permitan la apertura de más espacios laborales, sostuvo una reunión con los dueños de las papelerías y fue ahí donde los papeleros comentaron que se han visto la necesidad de contratar servicios externos para analizar el perfil psicométrico al personal que se contrata, lo cual genera un gasto excesivo para el negocio. Mira, algunos nos están costando desde 400 hasta 1.000 pesos, hasta 1.200 pesos nos cuesta el que alguna consultoría nos mande ya gente filtrada para cubrir el puesto que estamos necesitando por persona. La presidenta de la Asociación de Papeleros de Nayarit comentó que solicitarán al Servicio Nacional de Empleo una capacitación en materia de contratación de personal. Yo comentaba que algunas empresas no tenemos un departamento de selección de personal o de recurso humano dado el tamaño de nuestras empresas que somos micros en la mayoría y no tenemos ese departamento de recurso humano que nos permite tener ahí una persona especialmente para estar aplicando test psicométricos y demás, entonces una capacitación a los empresarios nos vendría muy bien para poder hacer la selección correcta. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Nvisión.